Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Pedro Pablo Nakada Ludeña nació el 28 de febrero de 1973, era apodado como el apóstol de la muerte. Es un asesino en serie peruano que cobró 25 víctimas y fue condenado por 17 asesinatos. Al final su condena fue de 35 años de prisión, convirtiéndose así en el asesino serial más sangriento de la historia de Perú. Nakada nació como Pedro Pablo Mesías Ludeña en Lima, Perú. Su padre biológico era alcohólico y su madre sufría de trastornos mentales. Cuando era niño, Nakada era sumiso y a menudo abusado por sus hermanos. Quedó devastado cuando su padre murió a una edad temprana ya que era el único que lo defendía de las burlas de sus hermanos y sus amigos, quienes dentro de los abusos que cometían en su contra hacían que Nakada se vistiera como una niña. La infancia de Pedro Pablo estuvo marcada por el abuso y las humillaciones. Mi familia es mala, mis padres siempre peleaban, mi papá le pegaba a mi mamá, yo me escapaba de la casa pero volvía por no tener donde comer, le contó a la policía. Si te está gustando este video por favor suscríbete a este canal. Continuando con la historia, también afirmó haber sido abusado sexualmente por sus hermanos después de que pensaran que él había matado a su perra embarazada. De ahí comenzó un sentimiento de odio contra las personas homosexuales, ya que los culpa no había matado por este incidente, en ese momento solo tenía 4 años. Nakada afirma haber torturado animales cuando era niño a partir de lo que le sucedió y que además lo dejó traumado de por vida. En 2003 Nakada pagó a un ciudadano japonés 800 soles peruanos para adoptarlo como un adulto, con la esperanza de que esto pudiera ayudarlo a emigrar a Japón como descendiente de japoneses. En consecuencia cambió su apellido paterno de Mesías al japonés Nakada. Esta es una táctica comúnmente utilizada por los delincuentes peruanos como una forma de huir de la justicia local. Aunque Nakada nunca se mudó a Japón, su hermano menor Byron Jonathan Nakada Ludeña sí lo hizo y fue arrestado allí en 2015. Luego de unos incidentes de varios días en los que hirió con arma blanca a 6 personas que además luego fallecieron. La familia de Nakada afirma que ambos hermanos son esquizofrénicos paranoicos. Nakada acabó con la vida de sus víctimas con armas de fuego de 9 milímetros, equipadas con sus propios silenciadores de goma hechos a mano a partir de zapatos. Su motivo alegado era que supuestamente Dios le había ordenado limpiar la tierra, eliminando a las personas con problemas de adicción, las prostitutas, los homosexuales y los delincuentes, aunque Pedro no se veía como un delincuente sino como un salvador. El 1 de enero del 2005, alrededor de las 6 de la tarde, en la playa de Chancay, Nakada produjo su primera víctima. Estando armado con una pistola, interceptó en el camino a Carlos Melino Aguilar, de 26 años, y procedió a dispararle en el abdomen. Luego alegó que pensó que la víctima lo quería saltar, pero la realidad es que Pedro fue quien robó el dinero de Carlos. A partir de ello, fue perpetuando más y más crímenes de esta índole. El 28 de diciembre del 2006, tras un gran trabajo de inteligencia, fue finalmente arrestado en el taller mecánico donde trabajaba, cuando estaba planificando colocar un artefacto explosivo en una discoteca para limpiar el país de los perdidos y corrompidos. Mi misión es limpiar al Perú de la escoria, le confesó a la policía cuando fue arrestado el 28 de diciembre del 2006. Nakada fue arrestado luego de un tiroteo con la policía dentro de su lugar de trabajo. Un oficial resultó herido en este tiroteo. Yo no soy un criminal, yo soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, repetía en los interrogatorios. Confesó 25 asesinatos, aunque oficialmente solo se le condenó por 17. Todas sus víctimas fueron heridas de bala de 9 milímetros de diferentes marcas. Al ser detenido, pidió la pena de muerte. Pido un pelotón de fusilamiento, algo práctico, como hice con la gente, porque si salgo libre continuaré con mi misión de limpieza, dijo este señor. Fue condenado a 35 años de prisión y ya dentro de la misma intentó suicidarse más de una vez. Sin embargo, un informe psiquiátrico ordenó su detención en la sala de enfermos mentales debido a que le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, lo que lo hizo un imputable. Hoy en día continúa allí encerrado. Vaya historia tan perturbadora. Cómo funciona la mente de estos criminales es todo un enigma, pero sin duda hacen daño a toda la sociedad. Si les ha gustado este video, por favor déjenme su like, compartan, comenten y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.